Es la culminación de un proceso que se inició cuando la nueva Junta Directiva de SGAE tomó posesión hace un año y medio. Nombró el nuevo patronato de la Fundación y a mí como presidente. Y desde ese momento empezamos a intentar remodelar la Fundación que venía funcionando desde hace más de 15 años. El motivo era doble. Por una parte, entendíamos que la filosofía y el funcionamiento de la Fundación Autor estaba todavía en unos tiempos que ya habían pasado y en un escenario del mundo de la cultura que era completamente diferente. Es decir, veníamos de la cultura del pelotazo y nos habíamos encontrado de boca con la crisis. Y para eso teníamos, por una parte, que hacer un examen de conciencia, reconocer todos los errores que habíamos cometido en el pasado, que son bastantes, y que precisamente a muchos de nosotros fue lo que los animó a entrar a formar parte de los órganos de SGAE para poder arreglar determinados problemas, muchos de los cuales se habían generado incluso desde la propia Fundación a través de Arteria. Y, por otra parte, intentar acabar con el divorcio que existe o que existía en aquel momento entre la sociedad española y la Sociedad General de Autores y Editores. ¡Gracias!